Aumentarán a 25 elementos de la policía asignados en puntos estratégicos de Cozumel. El encargado de seguridad pública, Sergio Terrazas Montes, informó que se pretende ubicar un total de 25 policías en puntos que se han detectado son conflictivos en Cozumel. Asimismo, dijo que para poder evaluar si esta medida está dando buenos resultados, tendrían que pasar unos cuatro meses. Sí, tenemos pensado en unos 25 puntos, de tal manera que abarquemos todos los lugares principales de la isla, de tal manera que el delincuente no se pueda dar escape. Bueno, pues obedece a... ahorita no vamos a poder medir porque llevamos apenas menos de un mes aplicándolo. Para que haya un consenso efectivo que pueda determinar si es o no es viable, tendrán que pasar tres, cuatro meses para que tengan los resultados de lo que se está haciendo. Bueno, aquí en la isla nos hemos dado la tarea de investigar puntos vulnerables, focos rojos, y es donde los estamos aplicando. Las principales... ...cancitar algunos malhechores que pudieron haber asaltado a alguna persona, pues poderles dar seguimiento puntual. Si bien estamos aplicando el modelo Yucatán, en Yucatán es lo mismo, hacen los mismos puntos de presencia y todo, y son efectivos. Y bueno, vaya, en Yucatán la gente lo ve muy bien. Y yo espero que la gente acá lo vea también bien, porque pues aparte que es presencia, pues bueno, vamos a atender otras situaciones. No solamente presencia, sino prevenir accidentes también. Terrazas Montes dijo que por ahora solo son tres elementos de seguridad pública asignados en joyerías sobre la avenida Rafael Emelgar, lo que se considera, dijo, necesario para prevenir más hechos que dañen la imagen de la isla. Bueno, hay que pensar primeramente de que son tres elementos nada más que se encuentran en joyerías, no hay más. Son tres elementos, y esos elementos, aparte de que vigilan las joyerías, aparte vigilan ese punto, o esos puntos donde se encuentran las joyerías, el tránsito de allá, dan presencia, y por supuesto hay que tomar en cuenta que nosotros no podemos permitir que haya asaltos en las joyerías, porque el destino, afectan el destino turístico. Cualquier situación que se haga en estas joyerías, que son internacionales incluso, afectan el destino turístico y la gente ya no va a venir a Cozumel a vacacionar, porque van a ver que no hay seguridad. Dijo por último que esas medidas de despliegue de los elementos fijos no deben afectar la operación de la policía, ya que se espera que para el próximo año se incremente la plantilla laboral de la corporación, siendo cadetes de la academia, que cubran con estos nuevos puntos. No, el señor presidente está ordenándonos que nos ocupemos, igual con el área administrativa, en la cuestión de ver que se pueda aumentar este número de elementos para poder lograr este propósito que se tiene ordenado. Entonces, estamos en espera que el próximo año podamos contar con cadetes que puedan estar haciendo sus preparaciones aquí en la academia de seguridad pública, para ser agentes de seguridad pública. ¿Hay algún número ya autorizado a que pudiera considerarse? No, eso ya no depende de un servidor, eso creo que dependerá del tesorero del ayuntamiento, del licenciado Badún Moscoso, y por supuesto también del licenciado Edwin Arguelles, que está al pendiente de este tema. ¿Hay algún número que planteó usted que pueda ser ideal? Bueno, pues lo ideal es cubrir primeramente esos puntos, para no quitar de donde ya tenemos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.